Empezamos. Bienvenidos a todos, bienvenidas a este webinar del CEIGRAM y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, denominada Seguridad Alimentaria y Nutrición en Tiempos de Crisis, que se celebra en un día como hoy, 16 de octubre, que ya sabéis que está dedicado al Día Mundial de la Alimentación. Un día en el que tuvo una implicación bastante importante, un ex-catedrático de nuestra escuela, profesor emérito Jaime Lamo de Espinosa, y que en esta escuela, por lo menos, ha tenido todos los años actor de relevancia relacionados con el motivo de este día, que en el fondo es intentar conseguir que en el mundo deje de haber hambre y que la alimentación tenga una seguridad, como el nombre de la ponencia, el nombre de esta jornada, una seguridad suficiente para todos los que actualmente vivimos en este planeta, que vamos siendo ya demasiados, demasiados o muchos, pero seguramente el planeta tiene recursos para dar de comer a todos de una manera suficiente. Dentro de este día, como digo, pues este año, la escuela, junto con el CEIGRAM, el centro, lo tengo aquí apuntado porque siempre se me olvida, el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales, que es un centro muy importante en esta escuela desde que se creó y que, bueno, en principio es un centro mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Agricultura. Luego, seguramente, alguno de los ponentes tocará todas las actuaciones que tiene este importante centro en todos los temas relacionados con la actividad agroambiental y agroalimentaria. Entonces, yo creo que, bueno, pues que podemos empezar ya. Le paso la palabra a Isabel. Bienvenidos. Isabel, cuando quieras. Bien, pues muchas gracias. Yo únicamente agradecer la participación, que por ahora ha tenido mucho éxito. Es un placer desde el CEIGRAM colaborar con la escuela en la organización de este seminario sobre el Día Mundial de la Alimentación que venimos celebrando desde hace tiempo en la escuela y es un placer, pues por cuanto representa un desafío para nosotros como profesionales de la agricultura en la medida en que podemos contribuir a dar respuestas a algunos de los problemas más importantes a los que se enfrenta la humanidad hoy en día, como es resolver el hambre en el mundo. El Día Mundial de la Alimentación, en este año, se hace un llamamiento a la solidaridad para conseguir que estos alimentos lleguen a todos los rincones de un planeta y especialmente a los más vulnerables afectados por la pandemia del COVID-19. Creo que a lo largo del seminario vamos a poder revisar algunos de estos problemas a los que nos enfrentamos hoy en día y por mi parte, pues nada más. Decir que, por favor, ya esto es a nivel organizativo, todos los participantes, por favor, desconectar las cámaras y los micrófonos. Está abierto el chat. Yo voy a ir recogiendo las preguntas que queráis formular a los ponentes para el debate. El debate luego yo recogeré las preguntas y las emitiré y yo por ahora me retiro, pero estoy pendiente del chat. Muchas gracias y adelante. Muy bien. Pues muchas gracias, Isabel. Pasamos a la presentación del primero de los ponentes, don Cristian Morales Opazo, economista senior, serio también, pero senior de la FAO en Roma, que realizó el doctorado en nuestra escuela, donde defendió su tesis en el año 2007 sobre liberalización de los mercados y seguridad alimentaria, que en su día, en su momento, fue dirigida por el catedrático de la escuela, fallecido ya hace algunos años, don Carlos Tío Saralegui. Desde el 2008 trabaja en la FAO, donde actualmente ocupa el puesto de jefe de la unidad de coordinación y asistencia a las políticas y está implicado en la implementación de la iniciativa Hand in Hand, que es la más importante de la FAO para superar el hambre a través de la agricultura. Además, ha colaborado en el informe que anualmente prepara la FAO sobre el estado de la seguridad alimentaria en el mundo y en el informe de este año, 2020, se confirma la tendencia ya señalada en informes anteriores del aumento del número de personas afectadas por el hambre a nivel mundial desde 2014 y en sus previsiones destaca la dificultad de acabar con el hambre para el 2030, lo que no es una buena noticia. Nos hablará de estas tendencias y de la necesidad de transformar los sistemas alimentarios para revertirlas. El título de la ponencia es La situación mundial, la necesidad de transformar los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables. Cristian, cuando quieras. El micrófono, Cristian. Gracias. Bueno, yo creo que pueden ver ya. Muchas gracias, primero, a la C. Graham por invitarme a la Escuela de Ingeniería Agronómica y el Sistema. Como ha cambiado el nombre, la verdad es que me cuesta un poco acordarme del nuevo nombre, pero muchas gracias. Muchas gracias al director por acordarse del nombre de mi tesis doctoral, que yo no me acordaba del nombre, la verdad. Ha sido una buena oportunidad. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría decirles que no es una presentación optimista, porque no estamos logrando los resultados que esperamos en los últimos años. Es una presentación que es bastante seria, ¿no? Porque no logramos los resultados que esperamos en cuanto a la superación del hambre en los países en vía de desarrollo, principalmente. Ahora, este año, este informe sobre la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo tiene diferentes aspectos que han cambiado con respecto a los años anteriores. En primer lugar, hemos incorporado datos nuevos para bastante de las áreas que trabajamos, principalmente con las encuestas de hogares. Esto ha dado a un recálculo del número de personas con hambre en el mundo para 13 países, aproximadamente. Estos 13 países son una larga lista. Está Perú, Ecuador, Mongolia, Pakistán, Nigeria. Pero el principal país que ha logrado que estos cambios, estos cambios, digamos, en la línea hacia atrás, el número de gente con hambre, han sido los nuevos datos que tenemos sobre China, ¿no? Estos nuevos datos que tenemos sobre China han hecho que recalculemos todos los datos desde 2000 hasta el presente. Pero aún así, con estos nuevos datos, siguen las tendencias desde 2014 a las tendencias, digamos, pequeñas, pero, digamos, crecientes o tener mayor número de gente con hambre en el mundo. Aparte de esto, este informe intenta hacer otros dos aspectos fundamentales. Uno es intentar, digo, intentar medir el efecto del COVID sobre la prevalencia de la subnutrición crónica. Es un ejercicio difícil, ya lo veremos más adelante. Y el segundo también es ver todo el tema de las dietas que son nutritivas. ¿Cuáles son los costos asociados a estas dietas nutritivas? Y entender que el hambre va más allá solamente de nuestro indicador clásico, que es el POU, por sus siglas en inglés, que es la prevalencia a su nutrición. Bueno, déjenme comenzar aquí con los cinco principales aspectos que tenemos para resaltar en este estudio. Lo primero es que en el mundo actualmente, comparado con el informe anterior, estos datos son para el 2019, ¿no? Hay 10 millones de personas más que sufren hambre, con una acumulación en los últimos cinco años de 60 millones. Después, mirando con nuestro segundo indicador, más allá del hambre, con nuestro indicador que se llama el FIES, que es el indicador que mide una escala de seguridad alimentaria, tenemos que hay más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes. Si continuamos con estas tendencias, nuestras proyecciones hacia el año 2030 nos indican que en vez de 690 millones, tendremos 840 millones de personas que sufren hambre. Ahora, ustedes lo saben, estamos viviendo en nuestro Madrid, se encuentra en una situación de emergencia en este momento. El COVID representa una amenaza seria para el seguro alimentario. Nuestras estimaciones nos digan que puede llegar a fumar hasta 132 millones el año 2020, es decir, este año, en gente total de hambrientos. Digo hasta porque nuestras simulaciones van desde 85 millones a 132, pero 85 millones, que es, digamos, lo más optimista, también es bastante. Ahora, en cuanto a algunos indicadores de nutrición, también este reporte indica que no estamos en camino de derrotar a la nutrición. Los avances en algunos indicadores claves, como son la tasa de crecimiento infantil y el stunting, que es la, digamos, la parte de sistemas de nutrición, no estamos avanzando lo suficiente y la obesidad en adultos está aumentando. Ahora, permítanme hacer una pequeña aclaración que creo que es pertinente. Nosotros en la FAO tenemos varios números y creo que a veces estos números generan una especie de confusión por lo que hay. Entonces, acá tenemos dos publicaciones, digamos, que son las estándar, que es el SOFI, que es lo que me voy a referir hoy día, que básicamente se dedica a medir la prevalencia de nutrición de una manera crónica, ¿no? Es decir, crónica afectada por circunstancias que no pueden ser cambiadas de un día hacia otro, circunstancias estructurales. Este está basado precisamente en un indicador que sus siglas en inglés son el POU, que es la prevalencia de la subnutrición. Esta medida de manera directa a través de datos gubernamentales. Los gobiernos nos traspasan a nosotros datos y nosotros con esos datos hacemos estos cálculos. Por otro lado, este documento, el SOFI, se ve complementado con otro indicador que llamamos el FIES, el indicador sobre la escala de seguridad alimentaria. Esto lo conectamos nosotros mismos. Ustedes conocerán una encuesta global que se llama CALU. En esta encuesta global, nosotros colocamos ocho preguntas y podemos entender cómo está la seguridad alimentaria moderada o severa. Pero también la FABA produce otra publicación, que es el reporte sobre crisis alimentarias globales. Este reporte sobre crisis alimentarias globales produce un número que es de 173 millones de personas padeciendo seguridad alimentaria aguda. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es este número de 173 millones con el de 690? Porque este salud alimentaria aguda tiene que ver con crisis. Por ejemplo, pongamos en el caso actual sobre la crisis del COVID. El COVID, alguien, por ejemplo, ha perdido el trabajo y tiene una seguridad alimentaria temporal durante un periodo de tiempo. Si la crisis no se remonta, quiere decir, si no vuelve a recuperar el trabajo y es incapaz de sacar adelante eso, puede ser que estos millones de personas se transformen en ambientes estructurales que es lo que mide, digamos, la cifra tradicional de la FAO. Es importante que ver que las acciones para un tipo y otro no van a ser las mismas. Para la gente que está en seguridad alimentaria aguda, podemos comprender que las acciones de otros organismos de Naciones Unidas, como el Welfare Program o los sistemas de emergencia de la FAO, son las que más se necesitan en este momento. Aquí están las cifras que son las que voy a mostrar ahora. Nosotros aquí confirmamos una tendencia de los últimos cinco años a que la situación está antebrando. Ustedes pueden ver que actualmente este número de 690 millones de personas representa que hay un 8.9% de la población mundial que está sufriendo hambre. Este 8.9% ustedes lo ven en nuestras proyecciones. Si sigue el mismo camino, puede llegar a 841 millones. Y esto es lo que no esperamos. Esperamos, básicamente, poder revertir estos cambios en los próximos años. Ahora, si empezamos a preguntarnos dónde está esta gente, digamos, que está sufriendo hambre, nosotros podríamos decir que el territorio más afectado en severidad es el África, especialmente en el África subsahariana, donde tenemos un 19.1% de las personas sufriendo hambre y comparado al periodo anterior de cinco años, era un 17%. Entonces, esto tiene una tasa de crecimiento bastante importante, asociado también con los crecimientos poblacionales. En América Latina y el Caribe, no nos escapamos, principalmente de esta tendencia, con 48 millones de personas subnutridas, lo cual representa 9 millones más de lo que teníamos hace cinco años atrás. Esto es bastante y creo que en el fondo nos representará qué es lo que pasará en los próximos años. Aquí ustedes pueden ver un cambio estructural que esperamos hacia el 2030 a nuestras proyecciones, donde el mayor cambio significará en Asia, aunque seguirá teniendo más de 300 millones de personas bajo hambre, en el año 2030 Asia dejará de ser el continente con mayor cantidad de hambrientos y pasará a ser África, con más de 400 millones de personas sufriendo hambre. Esto asociado precisamente con las tasas de crecimiento poblacional y con otros, pero vemos que Asia está siendo bastante exitoso. Si ustedes conocían los informes anteriores, los cambios de China nos han ayudado bastante, porque China ha sido bastante exitoso en superar el hambre en este último tiempo. Aquí tenemos algunas proyecciones relacionadas con la pandemia del COVID y creo que esto también es muy interesante para poder explicarles. Para la pandemia del COVID nosotros trabajamos con algunos modelos basados en las proyecciones del GDP, del Producto Interno Bruto, que nos lanzaron diferentes organismos. Cada organismo es una zona de proyección diferente, el Fondo Monetario Internacional, la OECD, el Banco Mundial. Entonces trabajamos con esas diferentes proyecciones de Producto Interno Bruto, de cambio en el Producto Interno Bruto asociado con la COVID, para generar estos diferentes escenarios. Entonces, si es que estamos en un escenario pesimista, podemos llegar a este año 2020, es decir, la próxima reunión que tengamos en estas fechas, fue en junio, que tenemos los datos, a más de 800 millones de personas con hambre en este momento. Ahora, yo les digo esto, miremoslo desde un punto de vista de algo que podría ser, porque dicen ustedes que los cálculos del COVID y todos los efectos son bastante dinámicos y las predicciones sobre el Producto Interno Bruto pueden ir cambiando. Pero, claramente, yo creo que nos moveremos en esa cifra, entre 83 y 132 millones de personas que van a sumarse a las cifras de personas subnutridas, personas con hambre de manera crónica. Ahora, la seguridad alimentaria, es algo que desde que yo entré a trabajar en la FAO venimos discutiendo, es mucho más que la no capacidad de poder tener acceso a la energía a través de los alimentos básicos, ¿no? Entonces ya llevamos unos años trabajando, incorporando este nuevo concepto que se basa en medir la seguridad alimentaria desde un punto de vista moderado o grave. Este nos lleva a, digamos, a lo que entendíamos seguridad alimentaria moderada, son aquellas personas, por ejemplo, que no pueden cumplir una dieta nutritiva todos los días, o alguien, por ejemplo, que un día en las encuestas te diga, yo dos o tres días al año no pude comer porque no tenía comida, y la seguridad alimentaria grave que es, digamos, la de siempre. Estos datos nos llevan que en el mundo, según este indicador, hay más de 1.000 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, moderada o grave. Este indicador también nos ayuda a nosotros bastante a poder certificar que el POU, es decir, la prevalencia de la subnutrición crónica, es válido. Y en muchos de los países, el indicador del FIES, de seguridad alimentaria grave, es concordante con el del POU. Y esto es bastante bueno porque al final hay países como Venezuela, Nicaragua, donde es exactamente el mismo. A nivel global tenemos algunas diferencias, por ejemplo, a nivel global, el indicador del FIES, de seguridad alimentaria moderada o más severa, llegamos a los 750 millones, pero el del, digamos, el del POU es solamente 690 millones. ¿Por qué? Porque esto toma en cuenta también los fundamentos de cuáles son las causas del alimento, como la falta de ingresos, trabajo y otros. Ahora, si bien el avance en el retraso de crecimiento infantil y lactancia están más mejor, si ustedes pueden ver las líneas punteadas que tienen ahí, vemos que al año 2030, solamente el año 2025 se llegaría al objetivo de lactancia materna exclusiva. En todos los demás, como fue el retraso de crecimiento, no vamos a llegar. Si seguimos las tendencias actuales, vamos a llegar. En el retraso crecimiento tenemos todavía 21,3% de los niños con 140, que quedaron 144 millones de niños, digamos. Entonces, eso es cifras que aún no logramos mejorar. Claramente estamos fuera de la tendencia por un aclaro problema en lo que es la obesidad en adultos. Esto ya lo discutiremos un poco más, por qué la obesidad en adultos es tan importante asociada con lo que llamamos los costos ocultos, ¿no? Pueden ver el último cuadro de la derecha, creo que tienen ustedes, donde ven que la obesidad en adultos estamos bastante lejos de llegar a su objetivo del 2030. Ahora, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Lo que la FAO está implementando cada vez más es decir, bueno, ¿cuáles son los niveles de dieta que en el fondo representan una vida saludable, una vida de acorde a los derechos de las personas? Si nosotros llegamos a tres niveles, una dieta suficiente en cuanto a energía, que es la que mide el POU, que es decir, cuánto cuesta básicamente llegar a tener suficiente para poder consumir una cierta cantidad de energía al día, una dieta adecuada a cuántos nutrientes, que fue la que nosotros estábamos discutiendo ya en la FAO, cuando yo entré a la FAO discutíamos sobre esta, pero ya hemos avanzado un paso más en avanzar, bueno, ¿cuánto costaría y cuáles son los costos de no tener una dieta saludable? O ¿cuánta gente no tiene acceso a una dieta saludable? Y aquí nos hemos sorprendido realmente con los datos, porque hemos llegado a una cifra que nos dice que más de 3.000 millones de personas no pueden tener acceso a una dieta saludable en el mundo, a una dieta, digamos, que cumpla con los requisitos desde el punto de vista nutricional. Los colores nos indican el grado de severidad, y aquí tenemos el mapa donde la mayoría de los países que están en crisis prolongadas, por ejemplo, Sudán del Sur y otros, tienen colores, están todos aquí, digamos, en el color más oscuro. Fíjense en África sozahariana, como el mapa, tiene muy pocos países que no están con un 75 a un 100% de la población que no puede tener acceso a una dieta saludable, no puede, no puede, digamos, tener acceso para poder pagarla. En África, estos son 965 millones de personas, más o menos. Ahora, en porcentaje, nosotros pensamos que juntamos África sozahariana y el sudeste asiático, un 57% de su población no tiene acceso a estas dietas saludables. Ahora, ¿por qué? Esto lo trabajamos con la Universidad de TAF y nos dimos cuenta que los costes de las dietas saludables, esta dieta, digamos, saludable, es hasta cinco veces más en los países que el costo de una dieta, digamos, solamente para satisfacer necesidades alimenticias. En promedio, para los países sudsaharianos, nos dimos cuenta que el costo llegaba a ser 3.50 dólares más o menos. Si ustedes consideran que la línea de la pobreza está en 1.9, desde el punto de vista del PPP, de la paridad del cambio, del PPP, nos damos cuenta que en el fondo, es decir, para poder tener acceso a una dieta saludable, la gente debería estar fuera de la pobreza según este indicador hace bastante tiempo, lo cual no es así. Aquí vemos algunos, lo que les mencionaba, un punto importante que estamos empezando a investigar, cuáles son los costos ocultos en función de dos aspectos fundamentales que hemos valorado, que son la salud del cambio climático, ¿no? Este primero son las emisiones de gases de efecto invernadero y las dietas que estamos teniendo actualmente para, como son, entonces, ¿cuál es la opción de dietas saludables que incluyen consideraciones de sostenibilidad, o sea, el costo social de las emisiones? Era un 41, 74%. Acá ustedes pueden ver cómo la dieta de referencia, que es la dieta actual, el costo social que tiene asociado con el cambio climático es enorme, ¿no? 1.600, más de 1.600 millones, billones. Y a medida que vamos avanzando en dietas más saludables, por ejemplo, la dieta flexitariana, la dieta vegetariana y otros, el costo en términos de cambio climático está bajando constantemente. Entonces, ven la dieta vegana en la que tiene menos coste desde el punto de vista del cambio climático. Esto nos sirve como información a todos, digamos, para empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo y los que seguimos una dieta, aún con, digamos, con bastante componente quizá de carne, podemos pensar de que esto debemos bajarlo para poder ser más en línea con el cambio climático como tal, ¿no? Ahora, lo que queremos decir acá es que no hay solamente una dieta saludable, hay muchos tipos de dietas saludables y dependerán un poco del país, donde tú estás, de las condiciones locales, de la capacidad que tengas para poder llenar ahí y llenar, digamos, la información. Pero la transformación de... Nosotros tenemos una cosa el año que viene, bueno, es una cosa, es un evento muy importante, es un evento en el cual la FAO es parte, pero es un evento organizado por la Secretaría General de Naciones Unidas, que le llamamos el Food Summit, que es la reunión para sistemas alimentarios. Y la reunión para sistemas alimentarios, básicamente intentamos entender cómo mejorar los sistemas alimentarios para hacerlos más sostenibles y generar un nuevo acuerdo global sobre estos aspectos. En la FAO estamos a cargo del PIRAR 4, que es el PIRAR 2 de producción. Pero cuando pensamos en políticas que vuelvan los sistemas alimentarios más útiles para la gente puedan tener acceso a dietas saludables, pensamos en estos diferentes aspectos que mencionamos aquí. Si ustedes lo leen, se dan cuenta que no implican grandes costes adicionales. Es decir, no hay grandes inversiones enormes aquí, sino que básicamente es una reorientación de las políticas. Un solo ejemplo concreto aquí es la mayoría de los subsidios que uno tiene, vienen relacionados con los staple foods, con los productos alimentarios básicos. Si ustedes analizan, subsidios, restricciones, incentivos que reciben son todos para el arroz, para el maíz. Pero cada vez más debemos empezar a trabajar en dar subsidios o políticas, no subsidios o políticas, digamos, generar los incentivos propios para que el alimento más saludable sean los beneficiarios. Esto la FAO lo estamos haciendo, es un proyecto muy grande. En Georgia tenemos bastantes resultados, en varios países más. Lo que necesitamos aquí, pensamos todos, son acciones urgentes. Nosotros necesitamos acciones urgentes, porque no queda otra que empezar a hacer los cambios ahora. Estamos trabajando muy duro con diferentes países. Tenemos esta iniciativa que se llama Hand in Hand, en la cual intentamos cambiar los sistemas sostenibles de los 49 países más pobres a nivel mundial, trabajando directamente con los gobiernos, porque las instrucciones que tenemos ahora son hacer una organización, una FAO mucho más activa en el trabajo con los gobiernos y dejar un poco la parte más de análisis, irla transfiriendo cada vez más a los centros de investigación, a las universidades, como el CIGRAN u otros, y nosotros encargarnos de traspasar estos análisis y estas nuevas técnicas directamente a los países para que ellos logren implementar sistemas alimentarios más sostenibles. Bueno, yo creo que con eso he terminado. Voy a intentar mover aquí mi figurita para el otro lado. Y muchas gracias y le doy la palabra. Ya termino con esto. Hasta luego. Muchas gracias, Cristian. Pasamos a la siguiente ponencia, o al siguiente ponente. Ponencia que lleva el título de Estrategias y Políticas hacia el año 2030 y que va a ser desarrollada por el profesor José María Sonsi Viñas, catedrático de esta escuela, profesor emérito ahora. Ha sido director del CIGRAN, ese Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales, que está ubicado en nuestra escuela. Ha trabajado también en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y fue su director general de la FAO del Departamento de Agricultura y Defensa del Consumidor en el año 2007 y desde el 2008 al 2010 en el Departamento de Cooperación Técnica. Actualmente forma parte del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición. Este grupo, integrado por 15 expertos internacionales, se creó con el fin de asesorar al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, principal plataforma intergubernamental internacional sobre seguridad alimentaria y nutrición. El último informe del grupo, lanzado el pasado septiembre, trata del impacto de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición y la necesidad de desarrollar políticas efectivas para resolver el problema del hambre y la desnutrición. José María, cuando quieras. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por organizar al CIGRAM y a la escuela este seminario en un día importante como es el Día de la Alimentación. La semana actual provocada por la pandemia COVID-19 está alterando todas las perspectivas y lo ya difícil que era llegar a los objetivos, en concreto al número 2, el objetivo de reducir el hambre en el mundo, al año 2030. La primera reflexión, y por eso se hace hincapié en el impacto del COVID-19 y en las cosas para responder a este reto, es que, como sabéis, en un primer momento se pensó que el tema del COVID-19 iba a ser algo, pues como una acción, un choque de corto plazo, un año, año y medio, quizá, ¿no? Dos. Pero lo que está empezando cada vez a quedar más claro es que el impacto de esta pandemia es posible y cada vez se tiene más constancia y más evidencia de que puede prolongarse no un año o dos, sino más años. Lo cual quiere decir que esto afectará muy directamente, en el caso del objetivo de la seguridad alimentaria y nutrición, a el logro del objetivo de los ODS 2030 referido a este objetivo 2. Y, por tanto, es muy importante poder realmente entender cuáles son los impactos de esta pandemia y qué tipo de políticas deberían desarrollarse, políticas efectivas para poder superar esta situación. El planteamiento de esta ponencia, el índice de esta ponencia, empieza, lo pueden ver en la siguiente ponencia, empieza por una introducción muy breve. El segundo punto es cómo el COVID está afectando a la seguridad alimentaria, tanto en los efectos primarios o inicial como las implicaciones para las seis dimensiones de la seguridad alimentaria y las recomendaciones de política. Quiero hacer la advertencia, antes de pasar ya a desarrollar este índice, que el trabajo del grupo de expertos de alto nivel asignado al Comité Mundial de Seguridad Alimentaria es un análisis global mundial. Por tanto, yo no voy a hacer referencia a ningún país en concreto, sino a los impactos y a las políticas globales. Aunque tengo que decir que en la mayoría de los impactos y, sobre todo, en las políticas que se proponen, están más bien pensadas y viendo la situación muy complicada de los países en desarrollo. Por tanto, es normal que el análisis se centre y tenga su mayor foco en lo que es el mundo en desarrollo, porque es donde ahí existe la mayor proporción de población vulnerable y, por tanto, repito que el análisis es global. En muchos casos, y lo haremos mención a lo largo de la ponencia, está referenciado a los países en desarrollo. Para la introducción, unas breves pinceladas. Primera cuestión importantísima. La naturaleza fluida y dinámica de la situación provocada por el COVID-19. Yo digo fluida, dinámica y añadiría incierta. Incierta. Si hay algo que ha quedado afectado por la pandemia, es el nivel de incertidumbre brutal al que el mundo se enfrenta. A pesar de toda la investigación científica que existe, es algo muy nuevo, algo muy desconocido y ahora mismo es difícil saber si los impactos y la duración de esta pandemia será, como digo, un año, dos años o más años. Hay opiniones diversas de lo que va a durar esta crisis. Algunos confían en que las vacunas puedan realmente acortar esta situación, pero también hay dudas de la efectividad y seguridad de esas vacunas. No cabe duda que la vacuna ayudará, pero no está claro que la ayuda llegue al punto que las vacunas acaben con esta pandemia. Incluso hay expertos y voces autorizadas que hablan ya de que una situación se puede cronificar y esta enfermedad, con mucho menor impacto, por supuesto, y mucha menor mortalidad y letalidad, pero puede permanecer más tiempo de lo que pensábamos. Ya lo ha dicho Cristian muy bien, en el SOFI 2020 se estima que la consecuencia inmediata del año 20 de la pandemia oscila entre 83 y 132 millones de personas que se añadirán al número de personas que pasan hambre en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que se doblará el hambre más aguda, el hambre más atroz, se doblará probablemente en los próximos tiempos, porque incluso se plantea que probablemente lo peor todavía no ha llegado y puede llegar cuando se acumulen distintas oleadas y tiempos. Y la conclusión primera y más importante, como veremos, es la necesidad urgente de construir unos sistemas alimentarios más resilientes para poder hacer frente a esta crisis que puede durar varios años y avanzar hacia el 2030 en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. En la siguiente transparencia empezamos ya al segundo punto que es los impactos del COVID sobre la seguridad alimentaria y nutrición. Hemos dividido esta parte en dos apartados. El primero es las tendencias primas o las tendencias más inmediatas o más originales, iniciales del COVID en la seguridad alimentaria y nutricional. Y la segunda veremos cómo afecta a las seis dimensiones de la seguridad alimentaria. En cuanto a los efectos primarios, a las nuevas tendencias que el COVID está planteando en la seguridad alimentaria y nutricional global, los primeros impactos es una disrupción en la cadena alimentaria debido a los confinamientos, a los contagios y enfermedades. Por tanto, ahí hay una clara inmediata efecto en los primeros meses de estos confinamientos durísimos que muchos países han decretado. El segundo, una recesión económica global, lo cual supone pérdida de empleo, importantes pérdidas de empleo y de rentas. El tercer impacto sería la debilidad, vamos, la reducción de programas de protección social. Muchos países en desarrollo no tienen suficientes recursos para hacer medidas como, por ejemplo, aquí en España, los ERTE y demás, que son medidas sociales que de alguna forma suavizan el impacto de la crisis, pero muchos países en desarrollo no tienen los recursos financieros suficientes y, por tanto, se están viendo con muchas dificultades para poner en práctica programas de protección social. Otro impacto importante ha sido la alteración de los entornos alimentarios, es decir, todo lo que es el sector de alimentación se ve afectado, tanto el tipo de consumo, el tipo de dieta, la forma en que se ha hecho la compra, se han aumentado mucho las compras online de alimentos. Todo lo que es el entorno de alimentación de toda la cadena se ha visto muy alterado por el COVID y por las medidas que se han adoptado de confinamiento o de restricciones de movilidad. Se están viendo que hay incrementos de precios de los alimentos, pero localizados. No se puede hablar, como ocurrió en el 2008, de una crisis universal y generalizada de incremento de precios de los alimentos, pero sí se están viendo incremento de precios localizados en algunos países o áreas. Y, por último, el impacto primario también es un cambio en el nivel de producción. El problema del COVID está suponiendo dificultades laborales, dificultades para los agricultores y los trabajadores del campo, para los trabajadores de la industria alimentaria. Ha habido industrias muy afectadas, como por ejemplo el tema de industrias cárnicas, por las condiciones en que se da este tipo de industria. Se han producido brotes importantes de la enfermedad, brotes también en los trabajadores del campo y los recolectores, por ejemplo, de frutas. Es decir, todo esto está afectando a la producción, a los niveles de producción y también, por supuesto, la dificultad en algunos países de suministro de inputs de medios de producción. Estas tendencias primarias, encima, además, interactúan entre ellas y se solapan, con lo cual, digamos, que las sinergias producen situaciones complicadas. La segunda parte de este impacto de la COVID, como podéis ver, se clasifica los impactos en inmediatos, medio término y largo término, o sea, medio plazo, largo plazo. No voy a entrar en detalle, pero es importante mandar el mensaje de que, aunque los efectos son parecidos en el corto, medio y largo plazo, se van acumulando y se van intensificando. Y, por tanto, dependerá de la duración de la pandemia. Si dura solo un año y un año y medio, pues estaremos en la parte esta de la izquierda. Si dura dos años o tres, estaríamos en impactos ya mucho más severos de medio término. Y, si dura más años, entraríamos ya en situaciones mucho más críticas, con efectos muy acumulados y muy graves, que sería la columna de la derecha de largo plazo. ¿Cuál será la duración de esa pandemia? Esta es una incertidumbre absoluta. Nos moveremos entre el plazo inmediato, entre los impactos inmediatos de medio término y de largo término. La siguiente transparencia, y lo que analiza, es el impacto de la pandemia en las seis dimensiones básicas de la salud alimentaria. Sostenibilidad, acceso, utilización, estabilidad, agencia y sostenibilidad. Respecto a la disponibilidad, es evidente que la disrupción de la cadena alimentaria y algunos problemas que se han planteado en el ámbito de la producción agraria, pues pueden afectar a la disponibilidad de alimentos. De hecho, se está apreciando en algunos países esta situación, sobre todo en algunas localizaciones de falta de disponibilidad de la producción. El acceso es otro tema que está sufriendo mucho. Yo creo que es probablemente el tema más crítico. El colapso de los medios de vida, la pérdida de empleo, la pérdida de renta, la pérdida de capacidad adquisitiva, de poder adquisitivo y también en muchos países en desarrollo la insuficiencia de los programas sociales, pues supone una importante dificultad para el acceso económico de las poblaciones más vulnerables a la compra de alimentos. Y ahí está probablemente en mi opinión, más que la falta de disponibilidad, en la falta de acceso, en las dificultades de acceso económico, ahí está para mí la clave que explica los análisis de FAO, de este rango entre 83 y 130 millones de aumento del número de personas que pasan hambre en el mundo. Como el propio Cristian comentaba, el decrecimiento del Producto Bruto Mundial está en la clave de esta pérdida de empleo, esta pérdida de rentas, de ingresos y de capacidad de compra. Y por tanto, ese es un tema absolutamente clave en todos los países del mundo, pero especialmente en los países en desarrollo. En el caso de la utilización, también la pérdida de renta está provocando una tendencia hacia dietas menos de calidad, menos saludables. Yo creo que también Cristian planteaba, y es un estudio muy interesante que conocíamos, de que la dieta saludable es más cara que la dieta básica, digamos, la dieta de calorías. Y por tanto, pues, como es normal, esta pérdida de empleos, esta pérdida de renta está afectando a la calidad de la dieta y estamos viendo claramente cómo la población en el mundo, sobre todo en los países de desarrollo, está en una tendencia hacia dietas de menor calidad. Lo cual, a su vez, también influye en la salud, porque hay una cierta relación entre nutrición y salud, como es normal. Por tanto, una nutrición de menos calidad, una nutrición menos saludable, debilita organismos, debilita el organismo humano y, por tanto, puede hacer que el contagio, y sobre todo la gravedad de la enfermedad, cuando se detiene, pues sea mayor. Por tanto, como veis, ahí hay un efecto circular, ¿no? Menor renta, menor dieta, menos saludable y organismos más debilitados que hace que los contagios de COVID sean más severos. En cuanto a la estabilidad, los efectos fundamentales es una inestabilidad y volatilidad de los mercados, especialmente a nivel local, en algunos lugares del mundo. Por tanto, aquí no podemos plantear que sea una volatilidad de los mercados como hace unos años, pero sí en algunos lugares del mundo, en algunos países, está observando este tipo de problemas, sobre todo por el tema de las restricciones de la exportación. Algunos países han restringido sus exportaciones de algunos productos alimentarios y esto está afectando a los mercados en algunas partes del mundo y en algún producto concreto. Pero, repito, esto no es de forma generalizada. En cuanto a la agencia, pues los sectores más vulnerables, los actores más marginales del sector alimentario y de lo que es el sistema alimentario, trabajadores, emigrantes, etcétera, pues se ha perdido ahí mucha capacidad de agencia en el sentido de que estos actores no tienen fácil poder realmente defender sus derechos. Los confinamientos hacen que no pueda haber protestas sociales, no pueda haber manifestaciones, la organización social de los actores, trabajadores, agricultores y demás sufre y, por tanto, también ahí hay un efecto importante de la pandemia. Y, por último, la sostenibilidad, pues la fragilidad de los ecosistemas hace que se incremente la transmisión de la zoonosis y también que aumente los residuos y los restos de productos de alimentos y de plásticos. Bien, con esto podemos pasar ya a la última parte de la ponencia, que es la parte final. Bueno, esto es un desarrollo de lo que he dicho, mucho más desarrollado, pero que nos llevaría mucho tiempo. Pero, bueno, está bien que lo tengáis para poder desarrollar estos impactos en los seis dimensiones que veis aquí en este círculo, en este gráfico. En la siguiente transparencia entramos, como decía, en la parte final de la presentación, que es las recomendaciones de políticas. Hay seis recomendaciones de políticas para enfrentar esta situación provocada por la pandemia COVID-19 y para poder realmente acercarnos a los objetivos del 2030, para poder lograr, si no plenamente, los objetivos de eliminar el hambre del mundo, por lo menos tratar de reverter la tendencia actual, que ha explicado muy bien Cristian, de que desde hace cuatro años estamos aumentando el número de personas ámbitas en el mundo. Bien, en primer lugar, sería, la primera política sería apoyar sistemas de producción de alimentos más sostenibles. Eso implica invertir en la investigación en prácticas y técnicas agrarias sostenibles dentro de lo que son un poco todo el sistema de investigación internacional de SIGER, sistema SIGER, que es el Sistema Internacional de Centros de Investigación. Yo creo que deberían todos ellos tener esa orientación hacia la inversión en investigación en técnicas y prácticas agrarias más sostenibles. Hay que apoyar, muchos de los proyectos de cooperación y desarrollo se hacen con métodos de agricultura y con prácticas agrarias convencionales y sería importante, en ese sentido, pues también que esos proyectos de desarrollo, pues se tuvieran en consideración estas nuevas técnicas y métodos de producción agraria sostenible. Y también, de paso, sería importante el nivel de educación, es decir, en el currículum de las escuelas de agricultura es fundamental que cada vez esté más presente en todas las que es el desarrollo curricular, el tema de prácticas agrarias sostenibles. No tanto por una extensificación, de hecho FAO habla de una intensificación sostenible, o sea, no se trata de extensificar y producir menos, se trata de intensificar en la agricultura pero de forma sostenible. Tratar de combinar la intensificación para producir más alimentos en el mundo con prácticas que sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental y de cambio climático. El segundo tipo de propuestas, dentro de estos seis capítulos, está en la siguiente transparencia, y es fundamentalmente el apoyo a diversos sistemas de distribución de alimentos. Yo creo que está claro que en los países hay una tendencia, sobre todo en los países desarrollados, pero también en algunos países en desarrollo, una tendencia hacia lo que es el clásico sistema de distribución de grandes superficies, de supermercados, etcétera. Pero realmente, cada vez también se observa que en los países en desarrollo es muy importante el mejorar las infraestructuras de los mercados territoriales a nivel nacional y, sobre todo, a nivel local. Yo creo que esto es muy importante y tiene algunos puntos de interés. Por ejemplo, los mercados locales proporcionan un punto de conexión entre pequeños productores y consumidores de baja renta y ahí incluiríamos, por ejemplo, los mercados rurales, los mercados informales, incluso los mercados de puestos de venta en la calle, son realmente importantes. De hecho, uno de los problemas que ha habido en América Latina en esta crisis es que el confinamiento ha impedido muchos de estos sistemas de distribución en la calle y esto ha supuesto pérdida de renta de mucha gente. En estos países la economía informal puede llegar a ser el 50 o 60% y en esos meses mucha de esta gente lo ha pasado muy mal porque no ha tenido ingresos y no hay sistemas de protección social potentes. Y, por otro lado, este tipo de sistema de distribución permite una alimentación muy barata y, por tanto, en situaciones de crisis realmente supone garantizar un mínimo de alimentación. Y el eliminar todos esos puntos de venta por problemas de confinamiento ha supuesto también un problema importante, sobre todo en la población más vulnerable. Y, en ese sentido, también comparativamente y complementariamente sería importante poner más regulación y tomarse en serio otro tema de competencia para, de alguna forma, tener un mayor equilibrio entre lo que son los grandes distribuidores y lo que son los pequeños distribuidores locales que tienen, como acabo de ver, enormes ventajas. El tercer punto, tendríamos la necesidad de poner en práctica sistemas robustos de protección social y esto es muy importante para permitir el acceso. Hemos dicho que el acceso es probablemente el problema más serio del tema de seguridad alimentaria en estos momentos. Por tanto, deberíamos de poner programas para que mejore el acceso, pero el acceso no solamente a la alimentación como, así sin más, un tema de calorías, sino también un acceso a alimentos de calidad, alimentos saludables y nutritivos. Yo creo que eso implica un cierto cambio de paradigma en el sentido de que no solo basta medidas de protección social para garantizar una alimentación básica mínima en calorías, sino que hay que dar el paso también a que esos programas de protección social vinculados a la alimentación permitan, como digo, el acceso a alimentos saludables y nutritivos. Y esto se desarrollaría con nuevos sistemas y nuevo enfoque de los programas de emergencia alimentaria. También proporcionar a los gobiernos ayuda financiera por parte del Fondo Monetario Internacional, porque muchos de los problemas de desarrollo se encuentran en una situación de crisis de deuda y, por tanto, hay que ayudar financieramente a estos países para que puedan mantener o incluso potenciar los sistemas de protección social. Estos sistemas de protección social deben de estar presentes no solamente unos meses, sino mientras dure la pandemia. No vale solamente un mes, dos meses o tres meses, sino que es fundamental que estos programas de protección social estén presentes mientras dure esta crisis, dure un año o dos o cuatro. Esto es más un problema porque cuanto más dure el gasto público es mayor y, por tanto, los países en desarrollo se van a ver confrontados a situaciones muy difíciles desde el punto de vista de deuda externa. Y por eso es por lo que se plantea la importancia de apoyar a estos gobiernos. Y, por último, como decíamos, los programas de apoyo y asistencia de alimentos deben diseñarse para que la ofrezca sea no solamente a nivel de dieta básica y calorías básicas, sino que sea una oferta de acceso a alimentos saludables, no solamente, como digo, calorías. El cuarto grupo de medidas es asegurar la protección a la población más vulnerable y a los actores marginales en el sistema alimentario y a los agricultores que están muy afectados por la crisis. Esto yo creo que es fundamental. Se trata de asegurar los derechos a todos los actores del sistema alimentario, especialmente a los más vulnerables. Yo creo que aquí podríamos mencionar, hemos tenido en España una situación en el mes de julio que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, los recolectores de fruta en condiciones salariales complicadas, en condiciones de vivienda absolutamente atiborrados de gente, en condiciones precarias, en dormitorios muy poco ventilados. Todo esto ha supuesto, evidentemente, problemas. En España, en el mes de julio, como digo, en dos zonas muy fruteras, como son Aragón y Lérida, se vivió esta situación que viene de lejos, muy de lejos, no es nueva, pero que evidentemente la pandemia ha puesto sobre la mesa porque fueron unos de los elementos básicos de los brotes que hubo en el mes de julio y agosto en estas zonas de Aragón y Cataluña. Una de las ideas más importantes es lo que es un poco el pago por enfermedad. Uno de los problemas que hay es que esos trabajadores, que muchas veces son emigrantes y en condiciones muy precarias, no se someten al control o no dicen que tienen síntomas de la enfermedad porque eso supone dejar de trabajar y dejar de percibir el ingreso que muchas veces es una parte del ingreso importante del año que ellos tienen. Por eso hay que poner sistemas no solamente de mejorar sus condiciones de vida para dormir, comer, etcétera, sino también el pago en el caso de que estos días que tiene que hacer cuarentena o sea algo que se les pueda pagar para que ellos realmente revelen cuando tienen sus síntomas del tema. Todos esos mecanismos evidentemente son fundamentales y creo que han sido en algunos también casos de ciertas industrias alimentarias, ha habido también brotes importantes por falta de condiciones higiénicas o de condiciones de salud y de unas guías y unas directrices claras. Todo esto yo creo que hay que mejorarlo mucho porque es importante. La siguiente, la quinta de las medidas es proporcionar mejor protección a los países que dependen de las importaciones. Como he dicho, algunos mercados se han desestabilizado porque algunos países en algunos alimentos han restringido exportaciones. Por tanto, hay que desalentar que los países impongan restricciones a la exportación porque eso afecta muy gravemente a los países que dependen de las importaciones. Eso sería una medida a corto plazo y una medida más a medio o largo plazo sería apoyar a estos países en desarrollo a que aumenten su capacidad de producción de alimentos. Por tanto, en el corto plazo es tratar de que los países no restringan exportaciones y en el medio o largo plazo aumentar la capacidad productiva. Y por último, y para terminar ya, esta última paquete de políticas que hacen referencia un poco al fortalecimiento y a la coordinación de las respuestas políticas del COVID-19 y su impacto en la seguridad alimentaria y la nutrición. Esto es muy importante. Yo creo que uno de los problemas que estamos viendo es que cada país está afrontando el tema de formas muy distintas, desde las más estrictas hasta las más laxas, incluso a veces dentro de la propia Unión Europea hay distintos enfoques de los países del norte y del sur. Yo creo que este es un problema muy serio. Es una pandemia global, es una pandemia mundial. Los países deben de coordinarse, los países deben de fortalecer los mecanismos de coordinación de las respuestas políticas a esta situación de crisis. En ese sentido, el papel del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria es una institución fundamental y debe jugar cada vez más ese papel de coordinación de la gobernanza global, de cómo responder a nivel mundial al impacto del COVID. Hay que establecer, esta segunda es importantísima, hay que establecer un sistema de información para los países miembros del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria. Uno de los problemas que tenemos es la falta de información, la falta de homogenización de las cifras estadísticas de contagios y de todos los temas relacionados con la pandemia y la falta de información sistemática de qué está haciendo cada país para enfrentarse a esta pandemia del COVID-19, los impactos de esta pandemia sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. Yo creo que este es un papel clave, no solamente coordinación a nivel de políticas, sino también establecer un sistema de reporte, un sistema de información que nos permita tener más información y poder saber cómo actuar e incluso aprender de algunos países que tienen experiencias exitosas y que pueden de ahí extraer selecciones importantes para todos los países. Y por último, incluir, como he dicho, los trabajadores del sistema alimentario y los agricultores y sus organizaciones tienen que jugar un papel muy importante y hay que incorporar su visión también en las decisiones respecto a las políticas a seguir a nivel nacional y internacional para enfrentar el COVID-19. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Como estamos comprobando una vez más, cuando el CIGRAM está por el medio, el nivel de los ponentes y de las ponencias es muy alto. Nos queda un último ponente, que es don Carlos Gregorio Hernández Díaz Zambrona, profesor también de esta escuela, del Departamento de Producción Agraria, director del Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, la Cooperación en un Mundo en Cambio, que es un máster conjunto de la Universidad Complutense y nuestra Universidad Politécnica. Y además es secretario del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano, el que todos conocemos como ITD, y además investigador del CIGRAM. Es responsable del grupo de cooperación AGESIFTEN, uno de los más activos de la Universidad Politécnica, en el desarrollo de implementación de acciones de cooperación, recorriendo explotaciones agrarias de todo el mundo para conocer sus agriculturas y su campesinado, y destacando su estancia postdoctoral en la Universidad de Melbourne, en Australia, su participación como profesor de Agricultura Sostenible en la Escuela Agrícola Panamericana de Honduras, y la participación al desarrollo de la docencia agraria en la Université de La Calder de la República Democrática del Congo. Recientemente ha trabajado, junto con la FAO, en la identificación de buenas prácticas agrarias adaptadas al cambio climático en Mesoamérica, y en la sostenibilidad de los sistemas agrarios en la frontera agraria de la cuenca del Amazonas. El título de la ponencia es La acción desde la universidad. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la escuela y al CIGRAN por esta invitación, y por mantener la importancia que este día, en el que la FAO tiene como establecido, Día Mundial de la Alimentación, está teniendo en los últimos años en nuestra escuela y en todos los que nos dedicamos a la agricultura. Después del contexto que nos ha presentado Cristian, de esas tendencias nada halagüeñas para los próximos años, y del impacto que está teniendo la pandemia en el sistema agroalimentario, creo que mi ponencia va a intentar dar algunas de las acciones que desde la universidad podemos tener. Ese es el nuevo contexto que tenemos, una población cada vez más numerosa y más concentrada en las grandes ciudades. Y esto es un hecho en el que la pandemia está teniendo un impacto bastante elevado, porque, bueno, pues nos llevaba a esos confinamientos para que la gente no salga porque no puede, digamos, mantener esa distancia de seguridad. Pero por otro lado, quiero también destacar la distancia. Perdón, no se va a pasar aquí. La distancia que tenemos al medio rural, al campo y a los agricultores. Ahora mismo vemos que la tendencia también en este ámbito no es nada buena. Las previsiones nos dicen que para el año 2050 vamos a reducir el número de agricultores y campesinos a una cuarta parte de lo que estamos teniendo. En este contexto, como decía, me han pedido que hable sobre cuál es la acción que se está haciendo desde la universidad. Yo lo he definido en cinco acciones, en cinco verbos que quiero y que presento aquí. Sistematizar, investigar, innovar, difundir y transmitir. Sistematizar significa custodiar el conocimiento. Muchas veces en el ámbito de las distintas agriculturas se nos hace, se nos dice que, digamos, en las escuelas de agronomía no se enseña todo. Yo creo que está un poco alejado de la realidad. Nuestras escuelas lo que hacen es revisar, conocer qué es lo que están haciendo los agricultores, conocer los sistemas agroalimentarios con un enfoque de hacerlos más sostenibles y más resilientes. Nos acercamos a esa realidad, que son muchas y muy diferentes. Yo creo que en las ponencias anteriores se han mostrado las distintas realidades que hay en los distintos países y en los distintos sistemas. Esto nos lleva, por ejemplo, al proyecto que estamos realizando junto con la FAO en Centroamérica de buenas prácticas agrícolas para la agricultura sostenible adaptada al clima y para la evaluación de daños y pérdidas para la gestión integral en situación de riesgos de desastres. Justo precisamente antes de los confinamientos pudimos y tuvimos una misión de trabajo en Centroamérica que nos permitió ver realidad, constatar qué buenas prácticas están haciendo estos agricultores y que, cuando os compartan esta presentación, podréis acceder a toda la información que está albergada en la página web de la FAO. Por ejemplo, una de esas buenas acciones es los bancos comunitarios de granos básicos, donde, sobre todo, las mujeres se reúnen para garantizar un suministro constante y a buen precio de la alimentación básica en sus comunidades. Esto nos lleva a que no solo a ese nivel de la comunidad, sino también, si eso lo escalamos al ámbito regional, en este otro proyecto que realizamos junto al CEIRAN y al ITD-UPM, junto con la Cooperación Española y OSFAN, de Reservas Regionales de Alimentos, para constituir lo que es la Reserva Regional de Alimentos del África del Oeste, pues lo que hicimos fue observar, en primer lugar, qué es lo que las buenas acciones, las buenas prácticas que los países de la región estaban realizando para llevar los alimentos en situaciones de crisis alimentarias. Estas reservas regionales, que ya existían en Asia y en otras zonas a nivel más local, en Centroamérica y en México, han mostrado que son esenciales en los casos de crisis como la actual, porque permiten movilizar recursos alimentarios allí y llevarlos donde la gente lo está necesitando y reducir el impacto que, en este caso, por ejemplo, la pandemia puede tener. Eso nos llevó, bueno, pues a establecer esas líneas de base y esos manuales adecuados para el buen funcionamiento de esta reserva. Es decir, necesitamos conocer qué es lo que se está haciendo en el territorio para poder hacerlo más sostenible. Como decía, la siguiente es la acción es investigar. Es decir, la sistematización nos lleva a alimentar y generar nuevo conocimiento. Las universidades y las universidades de agronomía tienen, digamos, una de sus misiones, la de generar ese nuevo conocimiento. Aquí, ya lo decía nuestro director al inicio de la presentación, tenemos dos centros de referencia, el CEIGRAN, que está organizando este seminario, pero también el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, que es un referente en su ámbito, nos ayudan a generar ese nuevo conocimiento para mejorar el sistema agroalimentario. Para que se hagan una idea, casi en España tenemos 150.000 personas, personal docente y personal investigador, que desde las universidades se dedica a esta labor. Tal es así que el 82% de la producción científica española se genera en las universidades. Y eso lo hace con escasos recursos, ya que solo le llega el 30% del gasto de investigación a las universidades. Con lo cual, yo creo que el impacto investigador que tienen las universidades es muy alto. Y eso nos lleva, bueno, pues a publicar, una vez conocidos esos sistemas, bueno, pues modelar los sistemas agrarios, como estas publicaciones de lo que hemos estado haciendo en América Central, para conocer cuál es el desempeño de esos sistemas agrarios. Por ejemplo, hemos seguido en Mesoamérica viendo cómo esa transformación de las dietas que nos hablaba hace un momento Cristian, pues sí está teniendo un impacto en muchas zonas y cómo se puede mejorar ese acceso a esas mejores dietas en comunidades rurales aisladas. Cómo se puede mejorar desde la participación de los agricultores y desde la participación de las comunidades. Con lo cual, hay un cambio productivo en zonas rurales aisladas de Centroamérica, mejorando el suministro alimentario en una de las zonas que tiene una de las hambrunas más recurrentes en América Latina. Toda esta producción científica, bueno, pues al final tiene que estar avalada, tiene que estar publicada en revistas o publicaciones de referencia, revisadas por pares. En España tenemos una producción científica muy elevada, el 3,2% a nivel mundial, que supera el peso que tenemos en España sobre el Producto Interior Bruto Mundial, es casi el doble, es decir, tenemos mucha más producción científica, el doble de producción científica que el peso que tiene nuestra economía. Y esto si lo llevásemos al ámbito de la agronomía y de las ciencias agrarias, todavía tendría un mayor impacto, porque nos sitúa entre los mejores sistemas agroalimentarios y de investigación que tenemos a nivel mundial. La investigación nos lleva a innovar, a cómo aplicamos el conocimiento a la sociedad. Igual que decíamos en investigación, la Universidad Politécnica de Madrid, a través del Centro de Investigación en Teología para el Desarrollo, quiere también llevar esa innovación, esa investigación, a la solución de problemas, combinando en una forma inteligente, bueno, pues todo el capital intelectual, la inversión y la estrategia para dar una solución a los problemas que, como hemos visto en las anteriores presentaciones, no son nada fáciles y además nos desaniman, porque ver que en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en su objetivo número dos, el hambre cero, pues por lo que presentaba Cristian que no se va a conseguir en los próximos años, pues un poco nos desanima y tenemos que buscar, en cualquier caso, una solución para intentar, digamos, mejorar esa tendencia. La Universidad Politécnica de Madrid, a través de su programa de creación de empresas o su programa TUA-UPM, igual que del Centro de UPM, pues lleva esa solución, no solo a los sistemas, digamos, a los países desarrollados, sino también allí donde más lo necesitan. Un ejemplo he traído, por ejemplo, pues algunas de las innovaciones que se han hecho en el caso, bueno, pues de la construcción de letrinas o del seguimiento, del saneamiento de agua en muchas zonas por otros grupos de cooperación. En nuestro caso, pues llevamos ese conocimiento de mano de la FAO a muchas zonas en Centroamérica, es decir, utilizamos y lo que queremos es que lo que salga de esa sistematización, de esa investigación de la universidad llegue a los agricultores. También en la Universidad Politécnica de Madrid, pues tenemos 21 grupos de cooperación para el desarrollo que están implicados en llevar esas soluciones a los que más lo necesitan. También hay otras iniciativas, por ejemplo, la Plataforma África es una forma de converger, de crear redes de conocimiento que nos permitan solucionar problemas allí en las regiones más desfavorecidas donde lo están necesitando. Y de tal forma que ayudemos a ese campesino, a ese agricultor a innovar, a traerle nuevas ideas, comercializar nuevos productos. Este es un ejemplo de los que estuvimos viendo en Guatemala el mes pasado de marzo, en el cual, bueno, pues como estaba innovando en, bueno, pues la comercialización de nuevos productos de infusiones de lo que estaba sacando de su pequeño huerto. Tenemos que difundir el conocimiento, es decir, el conocimiento no es solo para los que investigan o para los que innovan o solo se queda en libros de texto en la universidad. Tenemos que difundirlo a gran nivel, tenemos que llegar a todo el mundo. Aquí hay muchos medios ahora de difusión. Aquí he traído, bueno, pues algunas de las publicaciones en las que hemos estado participando en los últimos años y que muchas de ellas se pueden encontrar de forma abierta en el archivo digital de la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy en día, realmente tenemos un compromiso de dar acceso libre a toda la información que estamos generando, sobre todo cuando la generamos desde organismos públicos de investigación como es la universidad. También hay otros tipos de publicaciones, de publicaciones más periódicas, ahora mismo de redes sociales, de presentar y difundir a través de webinar como el que tiene lugar ahora mismo, en talleres con nuestras contrapartes en las que colaboramos, etcétera. Realmente tenemos un gran número de herramientas para hacer una difusión efectiva para que nuestro conocimiento, nuestras innovaciones lleguen a todos. Uno de los casos que traemos en particular es nuestra labor que hemos venido realizando en Centroamérica en las escuelas de campo de agricultores, de tal forma que esos conocimientos, esas investigaciones y esas buenas prácticas agrícolas, esa agricultura sostenible, se la podamos transmitir a los agricultores. Y aquí quiero decir que también hay una transmisión horizontal, no solo de lo que nosotros hemos podido aprender, sino también de llevar esas buenas prácticas agrícolas identificadas por unos agricultores a otros agricultores en una cooperación horizontal o como se llama ahora, cooperación sur-sur o triangular en algunos casos. Todo ello nos sostiene la principal labor de la universidad, que es la de transmitir el conocimiento, de generar capacidades y su principal función es la docencia, la docencia reglada y esa enseñanza de calidad a las que nos mueve el ODS número 4, que es la educación de calidad. En España, por ejemplo, tenemos al año un millón y medio de estudiantes universitarios, de los cuales un 9% son extranjeros y generamos unos 300.000 egresados al año. Con lo cual, no estamos en una situación media del nivel europeo, pero nos acercamos poco a poco a la media europea. Y yo creo que en el futuro nuestros objetivos deberían ser que la enseñanza universitaria alcance una cuota de mercado mucho mayor. Pero eso hay que hacerlo desde un nuevo papel de la clase. Es decir, esta pandemia nos ha llevado también a tener que modificar la forma en la que hacemos esa generación de capacidades. Ahora mismo, bueno, pues estamos explorando otras formas de mantener ese contacto. Es decir, hemos visto que, bueno, pues hemos podido mantener en esta situación de crisis la docencia, la transmisión de conocimiento, algo que para una enseñanza técnica como la nuestra y práctica, pues a veces se nos hace difícil, pero tenemos herramientas. Tenemos herramientas que hemos ido aprendiendo y hemos podido traspasar esos modelos analógicos, esa explotación en el campo, que antes lo resolvíamos con esa práctica profesional o con los propios campos de prácticas que tenemos en nuestra escuela. Lo hemos llevado a lo que llamamos el aula virtual, al modelo digital. Hemos creado, bueno, pues una conexión, aunque sea de esa forma, para los estudiantes, para que, bueno, mantengan el conocimiento práctico que necesitan. Y, además, lo estamos haciendo de formas nuevas de educación, en las cuales, bueno, pues la clase se reinventa, se rediseña, se hace más participativa. Yo creo que estamos por el buen camino. Y esas acciones las vemos, por ejemplo, en esta propuesta, hablando, como decía Cristian, de la necesidad de ir a unas dietas más saludables. Pues hace un par de años este proyecto que se hizo junto con el CIGRAN y la escuela de Alimentando el Campus era una iniciativa que partía de los propios estudiantes, de la propia comunidad universitaria para mejorar la alimentación en los comedores de la universidad, en los comedores escolares. Yo creo que esta iniciativa, que esperemos se pueda mantener, y yo creo que, bueno, no sujeta a dificultades, porque, bueno, pues no es lo mismo una colectividad, tener una alimentación a un grupo colectivo que lo que podemos ahora mismo obtener en una restauración normal, pero sí realmente que podemos llegar a obtener una mejora en las dietas a todos los niveles. Yo creo que eso nos enseña a que la universidad pueda acelerar esos objetivos de la Agenda 2030. Y aquí, por ejemplo, una de las iniciativas que nuestra universidad está poniendo en marcha es la Universidad Politécnica Sostenible y los nodos que recientemente se han creado y en los que está participando nuestra escuela para llevar la Agenda 2030 a todos los niveles para hacerla realmente efectiva. Y ya por último, para ir terminando, bueno, pues ¿qué aporta entonces la universidad a esta seguridad alimentaria y nutrición en tiempos de crisis? Pues yo quería hablar de certidumbres. Antes José María Susi nos habla de las muchas incertidumbres que hay, pero yo creo que la universidad, a través de lo que hemos dicho, la investigación, la sistematización, nos puede hacer que los escenarios sean lo más ciertos posibles. Esos escenarios demográficos sobre el hambre o los climáticos o los ambientales. También facilita entender las lecciones aprendidas, sistematizadas y evaluadas en la sostenibilidad y en los fundamentos de la Agenda 2030. Promueve también, yo creo, la universidad la transformación sostenible efectiva. Yo creo que no solo hay una acción directa de las distintas posibilidades que los investigadores podemos tener en cada uno de esas acciones, sino también la propia comunidad universitaria puede hacer suyos cada uno de los objetivos y hacer buenas prácticas para lograr esos objetivos. Entonces, al final, plantear soluciones a problemas locales con una visión global. Proponer tecnologías evolutivas y, sobre todo, promover la acción de todos sus colectivos, tanto el alumnado como el profesorado como el personal de administración y servicios. Y todo eso para, y no me quiero extender más y quiero terminar, porque ya lo hemos visto en las conferencias anteriores, un poco lograr esos retos que ahora mismo están un poco con gran incertidumbre, sobre todo ese vínculo tan grande que hay entre el hambre cero y el fin de la pobreza. Yo creo que Cristian lo ponía de manifiesto, es decir, mejorar el hambre significa también mejorar el nivel de riqueza de las personas para acceder a esas mejores dietas. Y yo creo que, bueno, pues la universidad en esa educación de calidad puede contribuir en su alcance. Nada más, muchas gracias. Sí, Isabel. Nada, que había que no hablado. Te paso la palabra. Bueno, muchas gracias a los ponentes por estas ponencias tan magníficas. Ya he visto ahí en el chat que hay muchas preguntas también muy interesantes. Y le paso la palabra ya a Isabel porque pasamos a la segunda fase de esta jornada. Isabel, cuanto quieras. Muy bien, muchas gracias, Luis. Bueno, primero agradecer a los ponentes las intervenciones. Creo que nos ha dado una visión bastante completa en la medida que han sido ponencias complementarias y nos han dado una visión muy completa sobre la realidad a la que nos enfrentamos ahora. Hemos tenido bastante audiencia y también agradecer a la audiencia, que ha sido más de 90 personas las que han estado atendiendo. Y voy a pasar a alguna pregunta que nos han hecho Axel, por ejemplo. Bueno, además de daros la enhorabuena, tiene dos preguntas concretas. La primera es, ¿cómo creéis que España puede ayudar en la próxima cumbre de sistemas alimentarios en 2001, en especial para transformar dichos sistemas alimentarios, a ser más resilientes y sostenibles y más con esta pandemia? Y la segunda pregunta se refiere a las dimensiones de la seguridad alimentaria, que observa que ha habido, que hay dos nuevas, que yo también, por cierto, lo he observado, que son agencias de sostenibilidad y que si se han incluido recientemente o ha sido a raíz de la crisis COVID-19. ¿Puedes contestar si queréis? Bueno, desde parte de Fabio digo que España es un socio importante para nosotros a través de la diferencia de agencias de cooperación. Creo que el rol que tendrá en la próxima cumbre de sistemas alimentarios es bastante relevante. Ellos tienen un rol importante ahora con diferentes programas y proyectos relacionados principalmente con América Latina y el Caribe. Llevan años financiando la iniciativa para América Latina y contra el hambre, los observatorios, también los frentes parlamentarios contra el hambre. A mí sí me gustaría, aprovecho la oportunidad, no sé si hay alguien acá de la decir, pero creo que en el fondo el AFADO tiene iniciativas también que marcan una agenda propia. Que, por ejemplo, las iniciativas de Haninhan y otras, que son las prioridades para nosotros, digamos, para los próximos ocho años, para lograr sacar adelante, que están dentro, van a estar dentro de lo que son la cumbre de sistemas alimentarios. Entonces, creo que España debería a veces alinearse un poco más con las prioridades de la organización. Entiendo que a veces las cooperaciones tienen que ser relacionadas con prioridades locales o con prioridades que se consideran importantes para los gobiernos, pero también creo que tienen que ir alineadas también con las prioridades del organismo que recibe también la cooperación en ese momento. Eso por ese lado. José María. Sí. Voy a responder a la pregunta de las seis dimensiones. El panel de expertos de alto nivel adscrito al Comité Mundial de Seguridad Alimentaria tiene como principal función la de elaborar informes a petición. O sea, no tiene autonomía para decidir qué temas se estudia o no, sino que trabaja a la demanda. La petición del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, que está formada por 160 países y, por tanto, en su plenario se decide. Hasta la actualidad, el panel de expertos ha llevado a cabo... El proceso de elaboración de cada informe es muy laborioso. Se tarda aproximadamente dos años porque participan muchos expertos y, además, hay todo un procedimiento muy participativo en el que hay desde el draft número cero hasta el último muchos pasos y varios de ellos son de consultas electrónicas a nivel mundial y, por tanto, no solamente es un análisis de expertos, sino que está también con muchas aportaciones de muchos ámbitos distintos. Hasta la actualidad se han hecho 15 informes y la aparición de estas dos nuevas dimensiones no tiene que ver con la COVID, no tiene que ver con la COVID-19, sino que tiene que ver con un informe sobre sistemas alimentarios, que creo que es el número 12, hace dos o tres años, donde a las cuatro clásicas que conocemos todos se añadieron estas dos. La de agencia, porque realmente hay mucha por vulnerable que tiene dificultades para poder tener esta seguridad alimentaria porque no puede defender sus derechos. Ahí se incluye el tema también de juventud, el tema de género, el tema de indigenismo. Es decir, hay muchos temas que tienen que ver con el tema de agencia. Y luego la sostenibilidad, pues yo creo que es un tema que, bueno, es reconocido internacionalmente y, por tanto, tiene su sentido y que es distinto a estabilidad. Entonces, estas dos dimensiones se han introducido hace dos o tres años y todos los informes a partir de ese momento del Comité Mundial de Desarrollo Alimentaria tienen en cuenta estas seis dimensiones que añaden, yo creo, todavía más matices a las cuatro clásicas que ya conocíamos de disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias. Os voy a transmitir tres preguntas, bueno, dos preguntas y un comentario que están relacionadas y que creo que podéis contestar varios. Inés Mínguez nos dice, pregunta concretamente a ti, José María, que, bueno, dice que en efecto tenemos que ir hacia tecnologías de menor impacto ambiental dentro de la intensificación sostenible, pero plantea el tema de la evaluación de la productividad y pregunta concretamente si como miembro del grupo del grupo de expertos de alto nivel, cómo evaluáis o vais a evaluar o planteáis evaluar la productividad relativa de lo que os referís como técnicas sostenibles frente a lo que se denomina técnicas de la agricultura o lo que se puede entender como técnicas de la agricultura convencional. Héctor Escudero, hablando del tema de la intensificación, dice, se ha hablado de intensificación como estrategia para garantizar el abastecimiento, sin embargo, poner todos los huevos en una misma cesta podría no ser la mejor estrategia. La intensificación requiere mayor empleo de energía y tecnología inaccesible para muchos países y sobre todo para pequeños productores, productoras, que son quienes hoy producen la mayor cantidad de alimentos. Dice, no hay una estrategia alternativa. ¿Qué opinión os merece la agroecología? ¿Por qué las dos universidades punteras en agricultura como son Ucla y Wageningen tienen programas de agroecología y no lo tenemos en la Universidad Politécnica de Madrid? Y relacionado y comentando esta pregunta, Alberto Saz Conbeña os dice que muy pertinente la pregunta de Héctor y aprovechando que está aquí nuestro director y sabiendo que está dentro de sus intereses para la escuela hacerlo, es importante destinar recursos a impulsar la docencia y el estudio de sistemas agroambientalmente más sostenibles entre los que indudablemente aparecen los agroecológicos y de producción ecológica. Es sorprendente la escasa presencia y docencia en estos ámbitos en un contexto en el que iniciativas internacionales como el Farm to Fork han establecido entre sus objetivos que un 25% de la superficie agrícola europea sea de producción ecológica de aquí al 2030. Objetivo ambicioso y que al tiempo supone una gran oportunidad para la docencia e investigación en la universidad en general y en la escuela nuestra en particular sin olvidar el importante ámbito de trabajo futuro y empleabilidad que va a suponer para nuestros futuros o futuras egresados. Podéis comentar lo que os parece y preguntas concretas. Bueno, yo si quieres Isabel empiezo. Sí. Respecto a la pregunta primera las dos están muy vinculadas pero vamos en concreto tiene un matiz la pregunta de Inés de Inés Minguez en torno a la medición de la productividad. Sí, efectivamente en el panel de expertos de alto nivel el tema de los sistemas de producción sostenibles de producción agránea sostenibles es un tema fundamental en el que se hace cada vez más hincapié no sólo en la agroecología que es uno de los posibles sistemas sino en otros muchos sistemas o incluso prácticas concretas que son medioambientalmente sostenibles y que además ayudan a mitigar el cambio climático. Pero efectivamente también hay una preocupación en el panel de expertos por la otra parte de la cuestión que es la productividad y la productividad en ese sentido sí que es algo que se está midiendo porque en el fondo uno de los problemas es tratar de conseguir esa producción esos métodos sostenibles con que no haya una reducción de la producción y yo creo que por tanto esa preocupación por la productividad sobre todo a nivel de país en desarrollo porque las productividades son enormes en países muy desarrollados y en cambio las productividades son bajísimas en muchos países en desarrollo especialmente en África y a veces pues bueno pues no siempre no siempre es algo positivo porque realmente esa bajísima productividad pues también supone la necesidad de importar muchos alimentos hay países en África importadores netos de alimentos lo cual es un problema financiero es un problema medioambiental y de transporte de esa producción y por tanto de cambio climático hay muchos problemas ahí por tanto yo creo que cuando en el grupo en el panel de expertos se habla de productividad y se quiere medir y se mide la productividad se habla en muchos casos se refiere a la productividad de los países de los países en desarrollo y al aumento de su carga productiva ahora bien y voy a la segunda pregunta este aumento de la capacidad productiva tiene que hacerse de forma sostenible Héctor ha hablado de intensificación yo no he hablado de intensificación he hablado y además es un término de FAO apuñado por FAO he hablado de intensificación sostenible por tanto esa idea de sostenificación de más energía más químicos más todo no se corresponde con los planteamientos de la propia FAO de basarse en los ecosistemas para hacer una intensificación sostenible se puede aumentar la producción sin necesidad de estos aumentos de productos químicos de energía y de otra serie de factores de agua etc. yo creo que en muchos casos esa intensificación sostenible puede permitir el deterioro que supone el aumento y el recurso a energía química productos químicos etc. en ese sentido yo creo que me parece muy importante la investigación y en eso me refiero también a todo lo que planteaba Carlos Gregorio del papel que la universidad puede jugar tanto en la investigación de nuevas prácticas más sostenibles medioambientalmente y climáticamente de hecho muchas de las investigaciones de los grupos del CEGRAM sobre todo los de producción vegetal están muy en la línea de reducción de emisiones de nitrógeno reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es decir muchos de los grupos de investigación trabajan esa línea de una productividad sostenible y de una preocupación porque estas técnicas y prácticas agrarias no añadan deterioro ambiental y más cambio climático y en ese sentido también la educación no solamente la investigación sino la educación y me parece muy pertinente la pregunta de Alberto Sanz de que por qué en la escuela no se da más énfasis en la parte de enseñanza en todos esos temas de agricultura sostenible porque en la parte de investigación ya se hace mucho se hace mucho y bien yo creo pero quizá faltaría trasladar todo esto a los programas de estudio nada más Cristian vale sobre el tema de intensificación yo creo hay que ponerse en primer lugar desde un punto de vista de los diferentes países con los cuales trabajamos y diferentes realidades que son muy muy diferentes son totalmente diferentes sistemas de tenencia de la tierra diferentes sistemas de comerciales diferentes creo que muchas veces cuando pensamos en entrando solamente en el punto de vista de análisis técnico no entrando en los detalles sobre algunos factores sobre la agroecología por ejemplo debemos entenderla desde los países diferentes casos particulares incluso dentro de un país de los diferentes territorios que es una opción fundamental en algunos territorios pues sí puede ser que no es la mejor opción en otros también puede ser yo creo que cada cada territorio requiere un análisis particular donde tenemos que tomar en consideración todos los factores agrofísicos que rodean el territorio el suelo la disponibilidad de agua quien vive ahí quien es dueño de la tierra quien no una serie de estructuras ¿no? con lo cual una respuesta única yo creo que es difícil de establecer a nivel total pero creo que sí estamos todos de acuerdo yo creo que es una de que hay que mejorar los sistemas que sean más sostenibles eso es algo que estamos totalmente de acuerdo ¿dónde y cómo? yo creo que tendremos que ir país por país territorio por territorio analizándolo y entendiéndolo de una mejor manera en muchos la agroecología será la mejor solución en otros será quizá un factor intermedio o diferente ahora quiero sacarse un poco más hacia arriba recordando que desde el punto de vista de transformación estructural la agricultura no va a sacar a toda la gente de la pobreza en los países servidas de desarrollo el problema es que no tenemos las capacidades para solucionar digamos la macroeconomía de las zonas de las ciudades y de los servicios ¿no? no tenemos entonces la única solución que tenemos en el corto plazo cuando digo corto plazo son 20, 40 años porque las transformaciones estructurales pueden durar 100, 150 años es seguir trabajando en mejorar los sistemas productivos para que la gente tenga mejores calidades de vida ahora un factor asociado con la productividad es decir nosotros estamos trabajando mucho entendiendo lo que es la eficiencia y lo que es el potencial productivo ¿no? porque ¿cuáles son las zonas? si tú tienes zonas donde su eficiencia es muy alta el potencial productivo es alta pero digamos la diferencia entre eficiencia y potencial es muy baja hay las intervenciones que podamos hacer van a tener un impacto no tan alto pero hay muchas regiones donde la eficiencia es muy baja el potencial productivo puede ser alto con potencial productivo tomando en cuenta las condiciones agroecológicas del lugar tomando en cuenta las condiciones del suelo la legislación y otros aspectos que nos lleven a los análisis a decir bueno aquí la diferencia entre la eficiencia de potencial es suficiente y realmente alto ahí podemos desarrollar una serie de intervenciones bastante digamos que pueden tener un retorno muy elevado en temas de superación de la pobreza porque al final lo que nosotros buscamos es superar la pobreza ahora yo creo que sería estupendo que la escuela de agrónomos tuviera el área de agroecología bastante desarrollado porque creo que es un área súper necesaria dentro de las áreas de desarrollo de la agricultura para la FAO es muy importante la agroecología pero no les puedo decir que la agroecología es el 100% de la FAO es decir dependerá un poco de donde estemos actuando en algunos lugares etcétera recordemos también los cultivos dependiendo si son intensivos o no donde estamos trabajando la tenencia de la tierra donde están es decir hay muchos factores que tenemos que analizar caso por caso ahora nosotros en los países trabajamos mucho con sistemas de información geográfica con análisis econométrico que combina los sistemas de información geográfica más todos los modelos biofísicos combinados con los modelos económicos para entender cuáles son las mejores perspectivas de desarrollo a nivel lo más preciso a nivel territorial en Ecuador por ejemplo la gente de Ecuador acá a nivel de parroquia eso se lo quería decir es una discusión muy larga ese tema pero lo otro hay una antigua colega la guendolina Pancrasio que me acaba de escribir ahí ¿puedo responderle ya ahora Isabel? aprovecho Sí, sí ya lo tengo Cristian 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 espera que primero hablemos y cerremos lo de la agroecología y luego hablamos con los otros temas ¿vale? Bueno Luis por alusiones Bueno como la dirección de esta escuela no se ha opuesto ni ha puesto ningún impedimento nunca a que profesores de la escuela propongan docencia o propongan investigación todo lo contrario nosotros estamos preparados para que vengan esas propuestas y fomentarlas y potenciarlas nuestra idea es que esto tiene que venir de abajo arriba es decir desde la dirección esta escuela como ya sabéis casi todos los que estáis aquí porque la conocéis toca temas muy amplios es muy diversa es muy rica cualquier cosa tiene muchos matices tiene muchos muchas aristas y el equilibrio es fundamental aquí hay profesores con ideas para todos los gustos y todas son respetables y todas son razonables entonces la dirección esta dirección por lo menos pues nunca ha tratado de fomentar una cosa porque parece que si fomentamos algo pues es que no estamos respetando otras cosas que tengan que ver con ello no simplemente si alguien propone algo lo apoyamos y lo sacamos adelante lo llevamos a los órganos correspondientes y vemos a ver pues si tiene suficiente apoyo y luego también si tiene suficiente respuesta como ya sabéis en la escuela hay un grado de ingeniería agroambiental que no logra que no logra arrancar no logra llegar a 50 alumnos por curso y tenemos un máster de tecnología agroambiental para una agricultura sostenible que se sí bueno ahora tiene algunos problemillas también con la matrícula pero desde luego es un máster y un programa de doctorado pues que ha tenido mucho éxito y que por lo menos como se ha dicho aquí en temas de investigación es muy potente en temas de docencia puede que no por otro lado como ya sabéis también casi todos cuando nosotros cogimos esta dirección que uníamos dos escuelas que no se había producido esa unión la unión se ha hecho a partir de entonces pues uno de los de las cuestiones con las que nos encontramos fue unos títulos nuevos que trataban pues de ordenar un poco el la oferta de títulos que había en esas dos escuelas que era muy parecida esos nuevos títulos sobre todo de grados pues tuvieron sus problemas para empezar pero arrancaron y lo que nosotros como dirección dijimos siempre es que eso que habían aprobado las dos juntas de escuelas de las escuelas anteriores incluso ya la nueva junta de escuela de esta nueva escuela no íbamos a empezar otra vez otro proceso de reforma puede que nos gustaran o puede que no a esta dirección esos grados pero ya que estaban ahí además nos pidieron los profesores nos pidieron sosiego decir por favor no empecéis otra vez una reforma de los grados porque eso no va a ser no va a ser bueno para nadie ni para la escuela tampoco evidentemente puede hacer falta una reforma el mundo cambia continuamente cambia demasiado rápido la universidad tiene que ir a esa velocidad si quiere ser competitiva y eso implica pues que los grados tienen que modificarse la oferta de títulos tiene que modificarse y tiene que incorporar todas estas cuestiones evidentemente Alberto sabe perfectamente Alberto Sanz que yo personalmente la agroecología y la agricultura agroecológica pues soy uno de sus fans hace menos de dos semanas estuve con los los bueno ex alumnos de esta escuela que ahora son ingenieros agrícolas ingenieros agrónomos que acaban de crear la asociación de huertos agroecológicos de Madrid acaban de crear la asociación hasta el punto de que todavía no son no tienen los papeles todos todos preparados y toda la gestión está hecha por supuesto le di todo el apoyo de la escuela a esa asociación hablamos incluso de hacer otro mercado ya hicimos uno un mercado de productos agroecológicos en el San Isidro del 2018 hablaban de hacer otro mercado de productos agroecológicos en la escuela es decir en la escuela está a disposición de todo el que tenga algo que plantearle y que y que sea interesante y por supuesto que la oferta de formación en agroecología es interesante pero nos tiene que llegar nos tiene que llegar una propuesta potente de los profesores de esta escuela que están en ellos y luego con la escuela decidirá esa propuesta si la ve razonable si la ve viable en esta situación y nosotros pues haremos lo que diga la escuela como siempre pero no estamos no estamos en contra no no estamos dificultando nada todo lo contrario nos parecería fenomenal que hubiera esa oferta muy bien muchas gracias Carlos tienes algo que añadir tú como profesor gracias Isabel sí añadir algo que yo bueno lo he explicado el director bastante bien por ejemplo toda la sostenibilidad yo creo que sí está bastante incluida en el currículum a nivel de grado máster y doctorado y ha puesto claros ejemplos y además un poco por iniciativa de nuestra propia universidad ha sido el incorporar a nuestras asignaturas de una forma transversal la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible con lo cual realmente hay un compromiso de muchas de las asignaturas de la escuela a mostrar un poco esos cómo contribuyen a esos objetivos de sostenibilidad entonces yo creo que en ese ámbito yo creo que sí estamos consiguiendo digamos una buena formación en esos términos en el en el ámbito de la agricultura ecológica y aprovecho desde aquí a saludar a mis alumnos de agricultura ecológica que andan por aquí asistiendo a este seminario decir que bueno pues si hay una al menos alguna asignatura de agricultura ecológica lo que necesitamos todavía es acudir a eso que yo comentaba al principio de mi charla de sistematización todavía hay bastante lío si se me permite la expresión en diferenciar exactamente qué es agricultura ecológica qué es agroecología qué es otros tipos de agriculturas ahora mismo hay muchísimos adjetivos como yo llamo al sustantivo agricultura entonces bueno la agricultura ecológica está reglamentada si es cierto como decían que hay esa propuesta de la Unión Europea de un 25% de la superficie de agricultura ecológica pero ha hecho esa propuesta de la misma forma que el reglamento del Parlamento y del Consejo de 2018 los 848 que se tenía que empezar a aplicar el 1 de enero del 2021 lo ha retrasado a que no se empiece a aplicar hasta enero del 2022 entonces ahí parece que está jugando un poco de forma diferente si quiere tener una agricultura ecológica de un 25% de la superficie en 2030 yo creo que en la Unión Europea se tendría que poner un poco las pilas porque no se trata de tener esos números sino realmente de que sea efectivo en España por ejemplo tenemos somos el país de la Unión Europea que en términos absolutos en superficie tiene más superficie certificada de agricultura ecológica pero realmente muy poco llega al canal final de distribución y de consumo y ese yo creo que es el yo creo que bueno pues se puede introducir las distintas asignaturas estos digamos conocimientos transversales a lo mejor necesitamos hacer un poco como tienen en la Universidad de California o en Wageningen darle un poco más de visibilidad pero yo creo que sí en los últimos años con las reformas de los planes de estudio se están introduciendo estas nuevas temas gracias Muy bien muchas gracias bueno pues el último grupo de preguntas está relacionado con la COVID-19 y Imane Abdeslami os pregunta que vista la situación que hay con el COVID ¿cómo recomendáis prevenir una próxima pandemia a través de la industria o el sector alimentario o prevenir o paliar los efectos? Wendalina efectivamente pregunta que si la FAO planifica producir un documento que sintetice la respuesta de los países a esta crisis en línea con lo que se ha hecho con anteriores crisis como la de los monitoreos la crisis de los precios de los alimentos y a mí me gustaría que comentaseis un tema que me ha surgido cuando Cristian nos ha explicado bueno donde se concentran las mayores bolsas y los mayores indicadores de hambre extrema que es en África subsahariana sin embargo ahora estamos viendo y las previsiones que hay con la crisis actual y sin embargo estamos viendo ahora en los medios de comunicación como la concentración y los efectos de la enfermedad en África subsahariana es donde el impacto es menor en todo el mundo ¿no? Entonces ¿en qué medida esto puede afectar o está incidiendo? Yo creo que nada más ¿Quién queréis hablar? Cristian José María Parto yo José María Cristian venga Vale la primera bueno esto tiene mucho mucho frente al tema del COVID porque entendamos que cuando el COVID empezó en la FAO empezamos a generar muchísimos informes artículos notas de políticas sobre los diferentes aspectos que involucran la producción agrícola ¿no? Desde la comercialización de fertilizantes hasta el movimiento de trabajadores de la mano de obra pasando por aspectos relacionados con el género todo hemos intentado junto con creo que junto con el BISTRI que es el instituto uno de los CIDR que ustedes conocen somos los que más hemos sido prolíficos en esto y una de las campañas que creo que resultó mejor fue el tema de evitar las restricciones a la exportación si ustedes recuerdan en la época del 2008 en la crisis alimentaria pasada restricciones a la exportación generaron realmente cambios estructurales en los mercados especialmente asociados con el arroz que es el tipo de food que más come la gente ¿no? las restricciones tanto de la India como Tailandia y otros generaron cambios tan estructurales como que ahora en Bangladesh tú tienes tres producciones de arroz al año y no dos y Bangladesh pasó de ser un país que importaba arroz a un país que produce arroz pero reaccionaron a tiempo y después también pasó mucha gente que pasó hambre porque los precios del arroz subieron entonces hemos logrado digamos enfriar un poco el tema de las restricciones a la exportación haciendo una gran campaña de información muchísimos en los medios discutiendo con muchísimos ministros de agricultura para lograr que las restricciones a la exportación no estuvieran presentes aún así creo que partimos en el principio de la pandemia de 24 28 creo que teníamos a 4 o 6 que quedan actualmente con actores que no son importantes ahora el mayor mensaje era decirle oye no tenemos las mismas stocks alimentarios que durante la crisis los precios del alimento los stocks ahora están saneados no hay ninguna razón para hacer esto después yo creo que si uno hace esa labor educativa uno puede digamos enfriar muchas de las decisiones que se toman a nivel político en los ministerios yo trabajo constantemente con los ministerios de agricultura de los países en biodesarrollo y muchas de las decisiones se toman sin ninguna evidencia detrás se toman básicamente casi por un feeling por un presentimiento y eso yo creo que hay que intentar evitarlo y lo importante es tener análisis en cortos periodos de tiempo eso es muy irrelevante aunque sean análisis preliminares por ejemplo también muchos sectores cerraron la agricultura en sectores donde son pesas en que la agricultura por ejemplo de maíz en algunos países en España también cuánta gente trabaja manejando 100 hectáreas de maíz altamente tecnificado o de trigo en España no sé trabajarán dos personas o tres no sé o uno quizás lo maneje en cambio por ejemplo las frutas y verduras son cosas donde sí hay mucho más manejo de la mano de obra se necesita más gente trabajando entonces yo creo que si se explica en eso la diferencia y no se trata la agricultura como una sola como si fuera agricultura vamos a aplicar estas normas al sector agrícola uno puede mejorar aspectos relacionados con el manejo del COVID ahora entender también los efectos del COVID está en nuestro trabajo y ver cómo podemos manejarlo es decir en Líbano teníamos un programa donde empezaron a fallar la llegada de los fertilizantes y otros inputs y entonces los campesinos dejaron de tener después había gente que no tenía permiso para ir a comprar en otros programas que tenemos en Kenia nadie podía moverse entonces no tenían permiso para ir a comprar ahora con respecto a la pregunta de Isabel yo creo que en el fondo tenemos que tener dos escenarios diferentes los escenarios estructurales de África hasta ahora siguen creciendo por un tema asociado con el crecimiento poblacional y otros aspectos más relacionados con la falla en los cambios estructurales de los cambios estructurales africanos es decir si ustedes se fijan en los cambios estructurales pasamos un poco de historia económica muy rápidamente uno pasaba de la agricultura pasaba digamos a las industrias después pasaba a los servicios entonces nosotros básicamente le llamamos cambios estructurales sin industrialización esto es lo que está pasando en África pasan automáticamente de la agricultura a los servicios y eso en África es las causas estructurales principales del hambre asociadas con una serie de variables relacionadas con conflictos con el cambio climático con las sequías con todo lo que está flotando el cuerno de África en Nigeria estamos trabajando tenemos como 25 países en un país es decir unas crisis enormes a punto de vista federal muy difícil de manejar entonces todo eso se suma ahora como la población africana es más joven pues está teniendo menos impacto sobre el COVID eso es lo que hasta ahora sabemos no sabemos nada relacionado con con nada más y yo creo que eso puede marcar una tendencia en el corto plazo pero no creo que cambie esa tendencia al 2030 básicamente relacionado con los productos de la FAO sí estamos trabajando yo estoy liderando principalmente ahora uno de los cuatro pilares que se llaman análisis para el COVID el final analítico de economía lo lideramos lo lideramos con un colega más y uno de los que estamos haciendo es sacar adelante el entendimiento de cómo los incentivos de política fueron cambiando a lo largo de los meses relacionados con COVID entonces estamos trabajando con UCLA con lo que ustedes mencionaban con la Universidad de California principalmente para asociar cómo los incentivos agrícolas fueron cambiando durante el periodo del COVID y asociar esos incentivos con algunas políticas concretas utilizando las bases de datos que mencionaba como el FAPDA y otros aspectos la base de datos de FAPDA es una de las bases de datos que tenemos para utilizar pero también tenemos la base de datos del IFRI y otras bases de datos más sí sacaremos esos documentos documentos sobre precios como analizamos en la crisis creo que ahora estamos mucho mejor preparados que en la crisis 2008 para no cometer los mismos errores que cometimos en esta oportunidad y creo que sí nos va a ser emocionados gracias muy bien muchas gracias José María sí bueno yo creo que que la el problema fundamental del impacto de COVID en el tema sobrealimentaria y nutrición como ya he mencionado yo creo que es básicamente en el tema acceso a los alimentos acceso económico el tema disponibilidad puede haber situaciones de problemas de disponibilidad en algunos puntos concretos pero como he dicho no hay un problema general de disponibilidad el problema que sí que se está viendo es que el tema de acceso es muy muy duro incluso en África donde efectivamente las cifras COVID son menos alarmantes que en otras regiones sin embargo sí sufren el impacto de la pérdida de empleo o de renta o sea las medidas de restricción que se han impuesto en África que también han sido duras en algunos países de falta de movilidad pues supone problemas de algunos problemas de disponibilidad y sobre todo problemas de pérdida de empleo ya mencionaba que nos parece en desarrollo la economía informal es muy importante y yo creo que el caso de América Latina ha sido muy claro y por tanto no no solamente es ya la cuestión de el nivel de mayor o menor de contagio sino que las medidas adoptadas suponen la la pérdida de de numerosos empleos o renta de la economía informal y esto implica incluso hasta movimientos por ejemplo cierto tipo de movimientos de la ciudad al medio rural tratando de huir de la pandemia y que también son cuestiones que tienen su importancia ahora desde el punto de vista de del sector alimentario y su papel en el en el en la cuestión del contagio o del efecto de la pandemia yo creo que el sector alimentario lo que hemos aprendido es que hay el sistema alimentario ha contribuido a rebrotes en algunos tipos de empresa alimentaria donde las condiciones de producción hacen que sea más fácil el contagio y como he planteado también antes a nivel de la recolección de frutas sotalizas que en muchos casos está vinculado a la migración y a situaciones irregulares y por tanto dos factores que sí que han producido ciertos rebrotes y por tanto de cara al futuro en pandemias de este tipo es muy importante que estos dos elementos del sector alimentario es decir los trabajadores de ciertas industrias y los trabajadores temporeros agrarios en la recolección de frutas sotalizas sean temas que se resuelvan las condiciones de trabajo las condiciones de vivienda las condiciones de dormitorios de comidas etcétera todos estos temas creo que deben mejorarse muchísimo de cara a futuras pandemias porque han contribuido repito a algunos rebrotes en bastantes países y nosotros en el caso de España y en Europa se ha habido en varios casos y respecto a la pregunta que se hacía de informes sobre distintos tipos de políticas que se pueden hacer como ya se publicó por parte de FAO en la época de los precios de las subidas explosivas de precios pues yo creo que como ha dicho Christian FAO está trabajando en este tema pero también el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria pues como he explicado y como he planteado en una de las transparencias se plantea un papel de report importante yo creo que falta información respecto a cómo está en cada país la situación falta información respecto a todas las medidas que se han adoptado o se están adoptando falta información respecto a la eficacia de las distintas medidas yo creo que hay un papel muy importante a jugar y FAO por supuesto está trabajando en esta línea pero en el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria además de FAO están todas las organizaciones relacionadas con la agricultura de alimentación también el Programa Mundial de Alimentos también el FIDA también Biodiversidad y ahí además está la sociedad civil está los sectores privados etcétera yo creo que el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria tiene que jugar un papel importante y es una de las propuestas que se hace en esta situación en cuanto a producir informes que realmente de medida de qué es lo que está pasando en cada país en el tema del COVID y la seguridad alimentaria y qué políticas se están llevando a cabo qué medidas y cuáles son las que están funcionando y las que no están funcionando nada más Muy bien muchas gracias Carlos ¿quieres añadir algo? Bueno pues si me das la palabra un poco por el comentario bueno traer realmente un par de anécdotas en el caso de África y destacar un poco que tenemos que bueno o que tenemos al final problemas comunes es decir el problema de la agricultura es global de la falta de agricultores es global y yo creo que la falta de interés por la agricultura es global y eso nos lleva digamos a serios problemas y esas dos anécdotas son una en Uganda estábamos trabajando en un centro para la enseñanza a estudiantes jóvenes de la agricultura y el problema que teníamos es que para ellos la agricultura era digamos el castigo de sus familias y cuando les castigaban al joven pues le mandaban a arar el campo o hacer alguna actividad agrícola y había bueno pues un rechazo a realmente pues cualquier enseñanza en esos términos y el otro un poco va casi en la misma línea en nuestra colaboración con como decía el director con la universidad UNILAC con la universidad del lago Albert en la República Democrática del Congo pues la escuela de agronomía es la que menos demanda está teniendo es decir antes prefieren estudiar comunicación derecho o ingeniería civil que agricultura que es la base bueno pues de una comunidad netamente rural y agrícola entonces yo creo que bueno pues tenemos que reivindicar un poco la labor de los agricultores y las agricultoras y yo creo que incrementar el nivel bueno pues de conocimiento de desarrollo que tienen esas personas y eso es un problema que estamos observando a todos los niveles en España en los últimos años ha mejorado algo el nivel de preparación de nuestros agricultores y agricultoras pero aún tenemos un camino bastante por recorrer comparado con otros países por ejemplo del norte de Europa que tienen un nivel mucho más alto entonces si queremos hacer una agricultura más sostenible más ecológica realmente tenemos que llevar a ese nivel porque son más complejas al final y son más complicadas más difíciles porque son muchos factores los que tienen que enfrentarse entonces yo creo que tenemos que verlo de esa forma nada más gracias bueno pues muy bien muchas gracias a todos yo creo que con esto damos por finalizado ya son las dos damos por finalizado el seminario interesante seminario en el que nos habéis resuelto algunas cosas pero nos habéis abierto todavía más interrogantes de cara al futuro entonces bueno Luis quieres decir algo bueno agradeceros la organización perfecta como siempre y a todos los que han participado los que han hecho preguntas y bueno pues emplazaros para la siguiente que será pronto y será interesante también como esta seguramente muchas gracias Isabel muy bien muchas gracias a ver si nos sale ahora lo de los aplausos y los micrófonos pues podemos aplaudir todos muy bien muy bien un abrazo gracias chao gracias chao un rato más adiós gracias gracias